Ahora, vamos a ver... ¿Te vas a perder la aceptación? Tener casa para poder mirarla Gente, cuando explote el beat quiero que agiten todos Pero todos, pero todos, pero todos Me he enojado mucho con esa persona que no agiten ¡En serio! ¡Juntan a su rojita! ¡Bot! 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 ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Vos decime, vos, vos decime Si entras en el beat que te define En esta escena del crimen Subile, subile, la casaca del blaster Pero yo me siento en casacas Solo en las cines Entonces, este no tiene duda Solo le pego como un doblego Yo no le entrego libros de autoayuda Para que no se sienta mal esta testaruda Que nunca duda Que vengo a pegarle por una burruda En serio, boluda Que su mamírada despegada al beat No es clave, es muy clave, pero la mía es aguda La filosofía de Buda En la cine, este si necesita ayuda ¡Brucio! 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 Del Uritoco, yo la nave nodriza, pidiendo a los raperos para darle una paliza, mostrándole por qué el guacho tiene una mente esquiza. No me hable de tu idea si en mi plano no aterriza. Este guacho que se me para acá enfrente, que seas el que es muy bueno, que puede ser residente. A ver, no me presuma de ser un rapero fuerte, si tus debilidades se vuelven muy evidentes. La autoestral, yo la saco de mí mismo. A mí no me importa el grito, eso lo hace el egoísmo. A mí me importa quererme en mi alma y a mí mismo. Es la diferencia de necesitar y de decirlo. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Brucio! 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 ¡Ah, eso era! ¡Brucio! 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 Que me defina en la escena un trazo de la Mona Lisa. Rapero bueno que le saco una sonrisa. En la escena del crimen cumplo dos personajes. Porque jalo el gatillo y después marco con la tiza. Estoy metido adentro, yo soy un forense. Mientras que te hablen el foro, el loro no convence. ¿Qué te pasa, tonto? ¿Sos un contro o un fan del Belze? A mí esa mierda no me convence. Estoy parado en el cerro, me mira enfrente. No me hagas gestito sintiéndote inteligente. Después lo criticás a Naita por ser un hater. La actitud que critica la tengo acá enfrente. ¡Vos sabés, vos sabés que no es mi rol! Y por eso es que te mato, porque saco un fin mejor que el cabrón. Es mi imaginación, dice que son evidentes mis debilidades. Más evidente es que no las usas a tu favor. ¡Qué pedazo de cabrón! ¡Madafaka, madafaka! Yo me la voy a saltar. Es que me quiere contar que no tengo aterrizaje. Si tengo más pilotaje que personaje de Avatar. ¿Me va a ganar? No dudo mucho, este pedazo es a ganar. Vaya ya para allá, que me dice que es de Chapeyú. En el combate tu actitud está bajo la sábana. ¡Tiempo! ¡Jurado, gente, con miro a la cuenta de cuatro, tres, dos, uno! ¡Hay una réplica que se va a definir en tres entradas! ¡Déjame, déjame, 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 déjame! ¡Sí, vámonos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, la verdad que voy para adelante! ¿En serio me vas a hablar a mí del uritorco ignorante? ¿En serio en este instante? De hecho yo vi en el cielo más naves que rimas buenas de mi contrincante La diferencia que no lo entiende en el ring Y le voy a martir porque lo parto cuando suelto skin Es un tonto que no alcanza mi nivel en esta rima Vos estabas mirando naves, yo aliens en la cocina Estabas mirando aliens en la cocina Y va a ver como ahora nunca lo imagina En realidad a diario con mi vocabulario El alien en la cocina era el freestyler con su arte culinario Estoy cocinando lo que estos no me cuecen Guarda guacho, no me teme cruces a veces Los voy a partir ahora, los parto en tres meses Es el arte culinario de mi barrio, delicatessen Delicatece, la delicadez que no la tiene Te nega y ahora voy a hacer que tropiece Hace demasiados meses, necesita un recet en el casé Ya sé que pasé los jueces también No lo parten porque esto no era necesario Les voy a mostrar que lo reviento en el escenario Un rapero tonto que me habla del diccionario Haciendo así retuerce su pija imaginario ¡Tiempo! ¡XD! ¡Gracias! ¡Jurado gente conmigo a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa réplica por mayoría de votos ¡Aplauso para Sarca! ¡Hay una réplica por Manoche!